¿Cuándo nos imaginamos a Luis Miguel rindiéndose? Siente que es fácil, que él lo puede todo. La relación de estos dos personajes va de cero a cien. El capítulo cuatro es de mis preferidos porque va de Michelle. Es el capítulo de Michelle. Cuando es joven, el ser papá no es, ¿qué hago? No, él siente que es fácil, que él lo puede todo. Se la trae al set y no pasa nada. Se pone por encima de lo que realmente significa ser papá. Hice a mi tía Alejandra que todas tus canciones suenan igual. La actriz es fenomenal. Valerie hizo un trabajo increíble. Me gustó mucho esta escena. Se supone que Luis Miguel me está regañando. También él me dijo que es un juego y que realmente no estaba enojada conmigo. Luis Miguel estaba enojada con Michelle Salas, pero Diego Boneta con Valerie Sáenz no estaba enojada. Daniel Krauss hizo un trabajo increíble para informarle a la audiencia el por qué la relación con Luis Miguel y Michelle en el presente está como está y en el pasado mostrar qué fue lo que pasó. Ver ese brinco de tiempos y las relaciones entre ambos y los contrastes en las líneas de tiempo a mí me encanta. Porque en una línea de tiempo, Michelle es la que está persiguiendo al papá y en el presente Luis Miguel es quien va por Michelle. Quiero hacer las cosas bien. Hablamos con tu mamá. Luis Miguel en este momento sí siente como el rigor de que la va a perder para siempre. Me encanta el momento en el que ella toma la decisión. Él se va a su casa rendido. O sea, ¿cuándo nos imaginamos a Luis Miguel rindiéndose? Como, ¿qué? Y en esta escena creo que se le ve por primera vez el humano alejado de la superestrella. Esto es lo que más me gusta de la relación entre ellos dos. Lo humaniza todo el tiempo. A Michelle no le importa si su papá es una estrella, una celebridad. Es su papá. Soy Mariana Fulquí, estoy representando a Gustavo Garzón, un gran director de los años 90, 2000, ganador de Grammys. Y estamos grabando el videoclip de ayer, acá con Luis Miguel y todo, así apasionado. En la primera parte del video duplicamos los planos con el águila, con la modelo para que se vea idéntico. Lo importante era de tal manera que cuando la gente vea la serie que también pueda ir a internet y ver esos videos y reconocer lo que ocurría en el video con la historia de detrás de cámara que estamos contando. ¿Cómo está todo conectado con el video de ayer y ese momento cuando Miki se da cuenta que lo más importante en ese momento es su hija? Robles es el que armó todo este videoclip. Una persona que me quiere serruchar el piso, que quiere quitarme la representación de Luis Miguel. Se trata de adelantar en su plan, en su estrategia y pues le sale el tiro por la culata cuando lo meten a un foro y no tienen ni idea de cómo producir. Vos sos el productor, me estás buscando y me vas a encontrar. Y todavía salta la lluvia. Mientras estamos grabando el videoclip, Michelle se pierde y pues obviamente tenemos que parar toda la producción del videoclip para buscar a la hija de Luis Miguel. Hugo, ¿qué? ¿Dónde dejó el espejo? Esto todo el tiempo con Miki que le gusta verse mientras graba. José Pérez está contento porque dice bueno, voy a dejar de ser chofer, voy a empezar a participar en una producción y se encuentra que lo tienen todo el día llevando un espejo en la grabación de este videoclip. Hace su primera approach con Patricio Robles. Patricio Robles es quien lo saca de ser chofer de Hugo López y es en donde yo creo que como personaje José Pérez empieza a ver aspiracionalmente hasta dónde podía llegar. Hemos jugado mucho con esa conexión entre alguien que se piensa sofisticado y alguien a quien no le importan esas etiquetas y se vuelve un equipo, un evil team. Robles es un personaje que a mí me fascina porque no es el malo de Malolandia, no. Es un tipo muy inteligente, muy frío, muy calculador. Por favor, usábamos referencias de American Psycho, un tipo más, aunque siempre perfecto, Robles sabe por dónde darle y qué decir para que sean cosas que a Luis Miguel le gusten. Nos hemos divertido mucho pensando de qué manera este personaje puede ser realmente un seductor y esa es mi tarea, nada más seducir a Mickey. Pablo siempre venía con muchas ganas de hacer algo totalmente diferente al villano que venimos de ver en la primera temporada. ¿Sabes cómo poco a poco va creciendo y ya te vas dando cuenta por dónde va? Es totalmente diferente a lo que era Luis Rey. Gracias. 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 Gracias.